¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien y que estés teniendo un día preciosísimo. Está lloviendo. Siempre yo inicio mis videos hablando sobre el clima. Yo siempre en la chica del clima. No, ya. Oye, me desapareció un ratito pero aquí estoy de vuelta contigo otro domingo. Estaba pensando en subir otro día de la semana. No sé por qué. Como que ya me está dando vibra de cambiar un poquito aquí la situación porque, pues, no sé. Para dar un refresh. ¿Tú qué opinas? Necesito que me pongas en los comentarios. Platiques conmigo. Pero como este es un tutorial, vámonos directamente a lo que nos interesa. Vamos a ver cómo hacer dos collares. El primero es como el que estás viendo que son collares muy muy elaborados. No apto para personas sencillas. Ya puesto, la verdad es que no se ve tan loco. Todo depende de los gustos. Ya me habían pedido algo así como que más vistoso, más elaborado. Y aquí lo tengo. Y el segundo collar es algo que yo ya estuve mostrando mucho en mi otra red social de la camarita. Que veme a seguir por allá porque estoy demasiado constante. La verdad es que sí estoy subiendo mucho contenido. Y, de hecho, extra a lo que subo aquí es una copilación de los videos de YouTube. Pero también uno que otro exclusivo por allá. Entonces veme a seguir. Pero dicho esto, vamos directamente a el tutorial. Y pues ya, gracias por estar conmigo otro día. Nos vemos la próxima semana. Y ya, vamos a empezar. Ok, vamos a iniciar con una base. Aquí ves que ya seleccioné varias cuentas. Random y a la vez no. Como que tienen un poquito como de colores seleccionados. Que si morado, lila, verdecito, rojo, azul. Diferentes tonos de azul. Aquí tenemos esto. También rosa y rojo. Quería agregar un toque de rojo porque últimamente lo estoy usando mucho. Y estas cuentas son una combinación de lo que serán dijes. Pero también estas cuentas solitas me pueden servir para lo que será la cadena entera. Que es, como te digo, la base. Y tengo este corazón de aquí que compré en AliExpress. Solamente venía con una cadenita solita y ya. Y esta será la parte principal, lo de en medio. Esta vez no me voy a preocupar nada de tamaños. Que sí está muy grande. Que si no te voy a mostrar algo maximalista, algo grande. Y ya dependerá de ti si le quieres bajar el tono, si quieres hacer algo más sencillo. O si quieres aumentar todavía más. Es tu decisión. Vamos a estar usando también alambre. Este de aquí es el normalito. El de Shakira que compras en Parisina. Del más normal. Solamente que yo lo que hago es torcer dos de estos alambres. Para que tenga uno más sólido. Y que pueda yo juntar y hacer aros. Pero si tú consigues un alambre que sí sea para eso. Más fácil esta parte. Pues te recomiendo eso. También vamos a usar lo de siempre. Pinzas, aros, Shakira, cadenas, etcétera, etcétera. Y de hecho aquí, viendo en mi colección de material. Me encontré con estos de aquí. Que son para juntar piezas. Para formar cadenas. Entonces también los voy a estar usando. Y eso sería por el material. Pero sí, primero vamos a hacer una línea recta. De lo que será el collar. O sea, como si hicieras pon tú. Aquí tengo un ejemplo. Un collar de cuentas sencillo. Déjame hacer esto por arriba. Nada más que esto van a ser muchos tipos de cuentas. También de técnicas. Si quieres tú usar la mayoría con hilo y ya. También es opcional. Pero aquí es en donde me refiero que pongas más atención. Sé que visualmente se ve mucho. Como que hay demasiado movimiento. Pero al final de cuentas. Con que no te pierdas. Y que vayas tú teniendo un orden. Va a estar perfecto. Aquí para probar. Ya inicié con una perla. Después esta división. Y estas tres cuentas juntas. Igual lo que me gustaría después agregar. Sería un color diferente. Como el azul. Podría ocupar uno de estos. O también después. Puedo agregar. Mira por ejemplo. Esta mariposa. Esta parte es súper libre. Pero recuerda. Usando cuentas más grandes. Porque después las texturas. Que haremos. Con espirales y todo eso. Van a ser con cuentas pequeñas. Que serían chiquillas. Pero bueno. Vamos a hacer todo el collar. ¿Qué te parece? Y si tú dices. Oye yo vine a aprender. Y ya me enseñaste. Que está hecho. ¿Cómo lo hiciste? Mira. Así se hacen las cadenas. Si tú usas un alambre más grueso. De más calibre que el mío. No necesitas hacer tantas vueltas. Solamente que con la pinza de punta redonda. Hagas un arito. Ya estás del otro lado. Y hablando del otro lado. Desde aquí. Vamos a empezar a introducir. El número de cuentas que tú quieras. Yo. El máximo. Creo que fueron tres, cuatro. O inclusive. Solamente una más grande. El chiste es hacer. Que pase el alambre. Por estas cuentas. Y terminar siempre en aro. Para después conectar el siguiente. Y así. Siguiente. Y así. Y así. Haciendo cadenas. Literalmente. Aunque. Si tú eres una persona que no hace esto. Normalmente. O que es por primera vez. A lo mejor te confunde visualmente. Pero te lo juro que es muy sencillo. Vamos poco a poco. Como puedes ver. Aquí está uno de los trucos importantes. Antes de terminar ya la cadena. Metemos el siguiente. Para que podamos cerrarlo. Junto con este arito. Y ya no sea un problema después. Y te recomiendo. Si o si. Usar un alambre. Que sea de buen calibre. Yo nada más porque. No salgo. A las tiendas que son específicas. Para esto. Lo más cercano. Es Parisina y Fantasías Miguel. Entonces. Por eso no ocupo este alambre. Pero a veces. Pues como te digo. Que fue enrollado. Se deshace. Y no te lo recomiendo. Es frustrante. Intentar que. Siempre estén los. Alambritos juntos. Y que no se salgan. Y porque después. Y no pica. Y no tengo problema con este collar. No me pica para nada. Pero pues. Si. Es un cuidado extra. Y ya lo que sigue. Es seguir los mismos pasos. Una y otra vez. Literalmente haciendo cadenitas. Te digo. No te me pierdas. Visualmente. Es que. Yo estoy. Repite y repite esto. Porque. Literalmente. Me llegaron a mandar. Referencias. De que. Uy. Estaría bien padre. Que hicieras tú un collar así. Yo de. Que. Que. Por supuesto. Que no has visto. El nivel de. Este. Complejidad. De estos collares. Y ya después. Puse atención. Ya dije. Pues. Vale la pena. Intentar ver. Que podría hacer. Y después. Melissa. O sea. No es tanto. Yo ahogándome. En un vaso de agua. Este. Y te lo digo. Por mi propia experiencia. Yo sentía que era lo más complicado del mundo. Y pues. No. Ya que llegamos a la mitad. Puedes comparar con. Otro collar. Checando la medida. En tu mismo cuello. Vamos a. Colocar. La parte del medio. Que sería. Este corazón grandote. Y pues. De la misma manera. Y le seguimos con el resto. Va a ser más o menos igual. Voy a intentar incorporar esta cuenta. Porque me gusta. Y ya todo lo que es dijes. Va después. Y. Aquí. Ya terminé. Con un ganchito. Y de este otro lado. Voy a poner. Un pedazo de cadena. Para que se pueda. Hacer ajustable. Y así quedó. Aquí. Ya podemos ver que. Se ve. Muy vistoso. Le podemos parar aquí. Si es que tú quieres. Eso no es a lo que venimos. Vamos a agregar. Obviamente. Que si la Shakira. Dijes. Si se puede. Y también cadena. Si se puede. Veremos. Depende de la onda. Que si es mucho. A lo mejor si. A lo mejor no. Y en esta parte. Quiero que pongas atención. Voy a usar. Del hilo. Más delgado. Que tenemos. De nylon. Del que no se estira. Y vamos a ir pasando. La Shakira. En forma de onda. Así. Empezamos desde aquí. Obviamente. Y vamos a ir introduciendo. En los mismos aritos. Que se formaron. Ya que llegué. A la primera mitad. Voy a pasar. El hilo por aquí. Y voy a continuar. Del otro lado. Para no. Agregar aquí. Nada. En medio. Paso por estas dos cuentas. La transparente. Y la azul. Muy bien. Ya llegué a este punto. Ya terminé. De este otro lado. Y ahora. Y ahora el siguiente paso. Sería. Colocar. Fijes. Aquí por ejemplo. Podrías darle otra vuelta. Haciendo exactamente lo mismo. Te digo que. Solo es un hilo. Esto. Nada más que va entre. Los mismos aritos. Que se formaron. O. Si tú. Piensas hacerlo. Con hilo. Solamente todo así. Metiendo cuentas. Puedes meterlo. Entre las cuentas. Lo voy a colocar. Yo creo que por aquí. También. Ahora sí. Llegó el momento. De compartir. Este collar de fresa. Hace mucho. Que no estaba tan orgullosa. De algo. En este nivel. Me encantó. El resultado. Ya sabes. Siempre ocupo. Arcilla secado al aire. Cuando. Quiero moldear algo. Hacer figuritas. Esta es. De la marca DAS. Y se puede encontrar. En Walmart. También. En otros supermercados. Y. En papelerías. Me parece. También vamos a necesitar. De estos aritos. Que vienen con tornillo. O en su defecto. También lo puedes hacer con alambre. A mí me gusta mucho el alambre. Que viene en los alfileres. Y yo ocupe estos. Simplemente le hice el arito. Con las pinzas de punta redonda. Pero hay varias posibilidades. Pero sí o sí. Necesitamos desde el inicio. Tener estos materiales preparados. Y ahora sí. ¿Cómo hice las fresas? Pues la verdad es que. Es muy explicatorio. Más bien a la vista. No es como que yo te pueda dar. Datos concretos. Es mucho de ir viendo la forma. Que si. Más angusta la parte de abajo. Empezando por una bolita. Y después. La hora de hacer los detalles. Como las hojas. Y. La parte de las semillas. Pues es. Colocando. Más material. Con esa forma. Como de hojita. O también. Haciendo orificios. Pero más bien. Yo creo que. Aprovecho este momento. Para. Darte unos tips. Es de que. Siempre tengas. Bien hidratada. Tu arcilla. Para que puedas. Tú moldear. Muy a gusto. Si de repente. Sientes como que no te están quedando las cosas. De verdad. Yo creo que no eres tú. Porque sé que es difícil al inicio. Que sientes como que no están pasando las cosas. Como debería. Como que no se ve tan fácil. Y créeme que. El secreto aquí es. Siempre ir. Rociando la arcilla. Y humectarla. Mientras que vas manejándola. Manejándola. O también desde un inicio. Empezar con una masa cómoda. A ti. A las manos. Y pues ya después. Te vas adaptando. De hecho. Si tú sientes que. Usaste demasiada agua. Pues vas amasando. Y de repente. Va a agarrar la consistencia correcta. Y como te lo había comentado. Desde ahorita. Te recomiendo. Colocar un arito. De cualquier presentación. De hecho. Yo ocupé después. En una fresa. Me parece. Uno de estos aros. De los que normalmente se utilizan. Para la terminación de los collares. También sirve. Solamente que necesitamos. Que desde ahorita. Agarre la forma. Porque si no después. Va a ser muy complicado. Hacer los orificios. Puede ser que se te quiebre. Y pues no queremos. Es más fácil. Desde ahorita. Y bueno. La parte de las hojas. Es muy también fácil. De explicar. Visualmente hablando. Haces simplemente. Las figuras. Y después los detalles. Los vas marcando. Como cualquier hojita normal. Nada más que la hojita. De la fresa. Es puntiaguda. Y yo creo que aquí. Voy a aprovechar también. Para darte ese detalle. Es de que. Me lo puse. Y me empezó a picar. Y se me puso rojo el pecho. Entonces. Yo te recomiendo. Que no hagas. Tan puntiaguda. La hoja. Yo después lo solucioné. Limando. Las orillas. Y ya después. No me lastimo. Para nada. Pero yo te recomiendo. Desde ahorita. Que tampoco le des. Tanta punta. Aquí estoy yo. Limando. O lijando. También se puede decir. Pero literalmente. Estoy usando una lima de uñas. Me parece más cómodo. Por el tamaño de las piezas. Usar este material. Y bueno. Te voy a dejar aquí. La imagen de referencia. De inspiración. De este collar. Me gustó. La parte de las. Fresas cortadas. Ahorita te voy a mostrar. Y bueno. No grabé exactamente. Todas las piezas que hice. Son lo mismo. De repente. Fresas más pequeñas. Más grandes. Las hojas también. Me fijé mucho. En el collar. Que tenía. Como que más hojitas. Para que viera. Qué necesitaba yo. Qué piezas realizar. Y sí. Cambié un par de cositas. Porque repito. Solamente era inspiración. No podía hacerlo exactamente igual. Está hecho. El original. Con metal. Y la parte de las. Fresitas. Portadas. Me pareció una idea excelente. Para pues darle un toque diferente. Nada más. Es lo mismo. Pero con una parte plana. No moldeas tú. De una manera tan uniforme. Y ahora sí. El momento. De pintar. Yo lo hice con plumones. Sí. Porque yo ya lo había intentado antes. Por mera pura planjera. La verdad. Bueno no. Es que sabes que. Sacar todas las pinturas. Y todo eso. La verdad. Es un. Una cosa intensa. No hay aquí. Mi espacio de trabajo. La verdad. Se pone. Muy. Muy denso. Muy. Desordenado. Y la verdad. Es que no estaba en el espacio mental. Como para hacer eso. Yo solamente quería crear. Y se me ocurrió. En el video anterior. De. Collares. Hechos con arcilla. También. Pintar con plumón. Y me funcionó. No se corrió ni nada. Intenté con. Plumones. Base. Agua. Y también alcohol. Que son de los típicos. Como para. Ilustración. Y con ambos funcionó. No se corrió ni nada. Y es más. Los colores. Perfectos. Que además. Obviamente. También se. Crea. Una precisión. Muy padre. Y unos efectos. Que a lo mejor. Con pintura acrílica. Me serían más complicados. Y sí. O sea. Es mucho como. Igual que cuando estás ilustrando. Combinar colores. Este. También como que. Repasar varias veces. En algunas partes. Para crear dimensión. Me gustó mucho. El proceso. Con la única parte. Que usé. Pintura acrílica. Blanca. Fue con la parte. De. Las fresas cortadas. Porque no me salió. Tan bien. Con plumón. La verdad. Sí. Como que hice. Corajito. Y dije. Voy a tener que sacar la pintura. Pero pues. La verdad. También disfruto. Yo. La hora del pincel. Y pintura. Me salió. Bien. No lo grabé. Porque no sé. No sé. No tengo idea. Pero ahorita vamos a ver. No es algo fuera del otro mundo. Te lo juro. Te lo prometo. Simplemente como que. Vi la imagen de referencia. Y pinté la forma. Sobre lo que ya tenía. Y sí. Y ahora. Una parte muy importante aquí. Yo. Los consejos que doy. Que siento como que no están muy profesionales. Y aquí tengo yo. Un par de productos. Que a lo mejor podrían funcionar más que. Lo que uso realmente. Que es un porcelanizador. O también brillo barniz. Que esto. Se rebaja con thinner. Son profesionales. Y es muy para eso. Pero yo ocupo. Gel de uñas. Del que se seca en la lámpara. Es mucho más fácil. Sencillo. Nada más tienes una lámpara. Y se seca enseguida. La verdad es que yo prefiero. Prefiero no complicarme la vida. Lo que sí. Y esto creo que es. Con cualquier tipo de terminación. Se oscurece. Ya después. La pintura. Pero pues yo no tengo tema con eso. La verdad es que sí me gustó. De todos modos. Al final. Y ya. Lo curé en lámpara. Y quedó algo así. La verdad es que me gustó muchísimo. Como puedes ver aquí. Tengo que sí. Las piezas. Y las estuve ordenando. Según con la imagen de referencia. Te digo que no quedó exactamente igual. Le di algunos detalles. Y hablando de técnicas. ¿Qué es lo que hice? De repente. Le agregué con hilo. Estas perlas. Y después. Con los mismos aros. Estuve juntando. De repente. Entre piezas. Como las hojas. Colocaba. Con alambre. Algunas cuentas. Pero en sí. Es mucho como de ir juntando. Depende de cómo te vaya gustando. Y pues ya después. Al final. Como te lo puedes imaginar. Le colocamos las terminaciones de siempre. Que sí. El gancho. Para el collar. Para enganchar. Para enganchar. Ahora yo. Este. Langosta. El gancho tipo langosta. Sí. Y también la cadena. Y ya. Sí. Así. Quedaría. .